este es uno de los ingredientes muy buenos para pescar la carpa muy barato casero hoy vamos a pescar por la tarde en este hermoso lugar como pueden ver un paraíso para pescar vamos a hacer la masa señores esta es la masa que vamos a utilizar una carnada nueva avena avena cruda harina de maíz una carnada nueva no hago medidas yo no uso medidas vamos a añadir elote elote dulce granos tiernos y esta vez no vamos a usar ajo señores esto no lo vamos a usar en esta masa una masa nueva una carnada nueva vamos a usar este producto de la marca cordago el spicy squid este vamos a usar hoy en día primera vez que lo calo este va a ser un atrayente para las carpas muy buenos señores muy buenos vamos a echar agua del río pongamos agua del río añadimos agua del río y vamos a mezclar mezclamos muy bien y así señores miren qué color de masa esto es lo que vamos a utilizar les muestro cómo funciona esto es lo que vamos a usar de carnada hoy día señores los boilies en el high reed estos boilies me han dado muy buenos resultados para carpas grandes así es como se usa el cebador el cebador lleno de carnada o con la masa para cebar la zona y lleguen los peces a comer ahí están los boilies el anzuelo ensartado en la masa vamos a lanzar señores nombre sea dios señores vamos a lanzar listo señores solo queda esperar el pique y que empiece la acción listo señores solo queda esperar el pique y que empiece la acción ahí está picando señores creo que ya la tenemos ahí está la primera primera señores un minuto señores un minuto un minuto tiene que la lancé se los juro por dios aquí viene la primera gracias a dios señores un minuto se los juro aquí esta señora es la primerita miren que animalón señores que monstruonón que monstruonón señores con los boilies y la carnada que estoy usando es una carnada nueva una carnada nueva señores que me va a dar resultados grandísimos como pueden ver miren que animalón señores que grandísima ahí está señores señores la primera gracias a dios pero un carponón miren que grandísimas señores la primera un minutito aquí está señores miren el carponón un minuto señores se los juro un minuto tenía que la había lanzado aquí está el boilie les digo que con el boilie salen carpas grandísimas miren que chulada miren que bonita vamos a ver cuánto 71 centímetros que son 28 pulgadas gracias a dios gracias gracias carpita gracias por venir que hermosa este es uno de los ingredientes muy bueno para pescar la carpa muy barato casero donde quiera lo podemos encontrar el ajo con sal o el ajo regular nada más es el que siempre uso en mis carnadas se viene el otoño y ya las carpas van a estar muy muy selectivas solo van a comer para engordar ahora sí van a comer para engordar y buscar proteínas nutrientes este es uno de los mejores un ingrediente un atractivo muy bueno para pescar las carpas muy efectivo 100% el córdago el córdago spicy squid se los recomiendo sé que en algunos países no lo van a poder encontrar pero algunas personas sí una de las mejores masas para pescar ahorita en en otoño muy bueno señores muy recomendable y 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 oh si viene la segunda amigos gracias a Dios muy rápido están cayendo esta está pequeñita creo si esta está pequeñita miren esta la voy a dejar atorar aquí miren miren nada más que chulada con el boily miren los anzuelos estos son número 4 estos anzuelitos la masa ahí se le quedó en el cebador aún ahí está gracias carpita ahí se fue hermoso lugar para pescar parece el paraíso señores miren aguas tranquilas lo más lindo un paraíso de la pesca señores creo que tenemos otra la línea la línea se descolgó esta caña miren la línea vi un pique grande vamos a ver se vino muy acá ahí está oh se me escapó señores se me escapó ah que grandísima oh mi dios se escapó señores tiene que caer qué chulada qué chulada animal qué chulo pique señores qué grandísima la tengo que sacar rápido hay ramas allá la tengo que sacar rápido qué chulo pique señores qué buena masa qué buen ingrediente para pescar las carpas señores un atrayente sumamente efectivo me voy a traer muy lento señores miren amigos qué carponón oh mi dios es un carponón señores ahí está qué grandísima 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 wow miren señores qué animalón miren nada más aquí está señores miren qué animalón gracias a dios no brinques miren nada más qué chulo qué chulo animalón ahí está vamos a medirla esta mide 72 72 centímetros que son 28 pulgadas 23 centímetros de anchita 9 pulgadas ahí está miren qué chulo animalón ahí está muy bonita la mejor el mejor atrayente señores ahí se los dejé en el video ojalá y lo puedan conseguir es muy muy bueno ahí está ahí está ¡Gracias!